Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Ibrahim Celikol tuvo momentos románticos con su novia junto al fuego. La felicidad de Ibrahim Celikol y Natali Yarkhan Enriva los fanáticos de Birce Kale y Ibrahim Celikol, que encajan muy bien juntos, estaban muy emocionados después de las vacaciones y preguntaron, ¿están enamorados? Ellos preguntaron. Llegaron las preguntas. El famoso actor etiquetó a Ibrahim Celikol en su publicación, aunque aparece solo en algunos cuadros. En realidad eres dos personas y cuando dices mira, lo estás mirando a él en lugar de a la cámara. Lo que aparece en la foto es el reflejo de la persona detrás de esa cámara. Gracias por cada momento. Días mejores, mi amigo, eres mi camarada. Sin embargo, se supo que el guapo actor se enamoró de su íntima amiga Natali Yarkhan, no de Birce Kale. Ibrahim Celikol y su amante Natali Yarkhan compartieron la primera publicación. El estado de ánimo romántico del dúo fue apreciado. Ibrahim Celikol y Natali Yarkhan, que vivían sin ver su relación, celebraron la noche vieja en la casa del famoso actor Enriva. Celikol, quien redecoró su casa con Yarkhan, vive desde hace un mes con su novia. Escuchaste de mí por primera vez que Ibrahim Celikol fue con Natali Yarkhan en el mundo. La pareja, que vivía su relación en secreto, presentó el día anterior sus primeras fotos juntos a los seguidores de Ibrahim Celikol. Tenemos los detalles de la foto que compartió el guapo actor desde su casa Enriva. Como saben, Celikol dejó esta casa después de divorciarse de su esposa Miremut Lu y la alquiló a la pareja Adisem Mehmet Dinserler. Sin embargo, la casa de sus sueños no trajo suerte a la pareja Adisem Mehmet Dinserler. Y la pareja se divorció después de un breve matrimonio. Ibrahim Celikol en realidad no tenía intención de regresar a su casa vacía. Hasta que conoció a Natali Yarkhan. La actriz, que encontró el amor que buscaba en la escritora de libros de cocina y personalidad televisiva Natali Yarkhan, se instaló en Riva hace un mes con su novio. Celikol, quien redecoró la casa con Yarkhan, parece haber encontrado la felicidad en su amado hogar esta vez. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.